Soy de un pobre diablo Que se ha fijado en tu amor Soy quien más te quiere Pero tú estás hasta el sol Soy quien más trabajo Le costó llegar a ti Te tuve en mis brazos Y al despertar no te vi Ahora que tú ya no estás Me siento mal, cariño Ahora que te llevo en mí En soledad me miro Ahora que tú ya no estás Mi corazón te extraña Y siento que tu piel, mi amor Me ha desnudado el alma Presiento que voy a quererte Hasta que el sol se apague Y siento que voy a extrañarte Hasta que el mundo acabe Eres en mi vida tú El más grande amor Eres el momento que quedó en mi corazón Eres hoja seca que con el viento se va Te llevo en mi corazón Te llevas mi vida Y yo no sé qué pasará Ahora que tú ya no estás Me siento mal, cariño Ahora que te llevo en mí En soledad En soledad me miro Ahora que tú ya no estás Mi corazón te extraña Y siento que tu piel, mi amor Me ha desnudado el alma Presiento que voy a quererte Hasta que el sol se apague Y siento que voy a extrañarte Hasta que el mundo acabe Presiento que voy a quererte Hasta que el sol se apague Y siento que voy a extrañarte Hasta que el mundo acabe